En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes 3 de abril del 2018. Tenemos el día del águila eléctrica. Ox-Men, el kin 55 de los 260 kines. Activamos el servicio para... Explorar los espacios, vigilar. Estamos en una búsqueda personal, diferentes maestros nos muestran partes del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Y lo hacemos a través de la energía del águila, elevando nuestra visión, cambiando la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. El águila es la visión planetaria, es el servicio. Hoy es un excelente día para brindar servicio, especialmente que tenemos al águila, que es servicio con el tono 3, servicio. Cuando brindamos servicio, nuestros dones, nuestras virtudes, al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Ahora, no hay mayor llamado que brindar servicio. Hay dos tipos de servicio, servicio al ego o servicio a los demás. Y la mayoría brindamos servicio al ego, solamente nos interesa a nosotros o quizá la familia de sangre. El águila nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. A menudo, cuando estamos en una situación densa, en un supuesto problema, enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución. Cuando cambiamos, invertimos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. El águila son las posibilidades. Nos recuerda ser conscientes de las decisiones que tomamos. La mayoría no somos conscientes. Y hay una infinidad de posibilidades y siempre escogemos una. Afortunadamente, no somos conscientes. Las personas con este sello, mi padre, biológico, en paz, descanse, está apoyando del otro lado. Tenía este sello y son personas realmente compasivas, mentales, inteligentes. Son personas que a menudo se pueden preocupar más por los demás que por ellos, por ellas mismas. El águila nos recuerda que aprendamos a decir no cuando lo sentimos. La mayoría de las personas nos cuesta decirle no a las personas. Nos sentimos culpables, que defraudamos, etc. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Estamos en dualidad. Entonces, ser asertivos. ¿Qué es ser asertivo? Decir lo que sentimos sin molestarnos, sin ponernos sumisos. Y sí es sí, no es no. Aprender. Hoy es un buen día para aprender a decir no. Estás en una situación, te piden, te tratan de comprometer en alguna situación y tú realmente sientes que no. Compártelo. Exprésate. De otra manera, vive la vida de los demás y nunca les va a sagradar totalmente. El tono tres, nuevamente, los tres puntos en numerología maya, es el servicio, es vincular el par de opuestos. Es el sagrado triángulo. La polaridad y el tercer punto, es la trinidad. Nos recuerda, no es blanco ni negro, es el camino del medio. El par de opuestos nos ayuda a identificar los obstáculos en la situación. Pero vincularlos y al mismo tiempo brindar servicio. Nuevamente, el servicio aparece. Cuando realmente apoyamos con una palabra, alguien que lo necesita, cualquier gesto de compasión, ayudamos a la sanación de la tierra. Nos guía a Cahuac la tormenta, el sello maya número 19. La tormenta nos habla del cambio. La mayoría nos cuesta el cambio. Como seres humanos, nos han condicionado a permanecer en una zona de comodidad, de confort. Podemos sentir que el cambio nos produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Si estás transitando algún cambio, acéptalo. Si no te gusta, cambia lo que puedes sentir de otra manera, acepta y fluye. No hay nada más desgastante que tratar de cambiar una situación que no podemos. Aquello que resistes, persiste en directa proporción a que tanto lo resistes. La tormenta es la energía. Es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde. Son gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se vuelve un huracán. La tormenta nos recuerda que está aquí para catalizar, acelerar procesos de nuestra transformación personal. Estamos en el cruce de caminos, en medio de la tormenta. Si estás transitando una tormenta fuerte, mantente en el centro del huracán. Es ahí donde vas a mantener más tu paz y armonía y vas a catalizar más energía. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir, pero hay otras que nos involucramos debido a ciertas creencias, especialmente en lo familiar. Se nos ha enseñado, pero aprende a diferenciar qué tormentas te tocan y cuáles puedes evitar si deseas tener paz y armonía. De otra manera, en lo familiar es muy fácil de que con un hermano un problema, que con otro, que la mamá, que con el papá y que lados y etc. Entonces aprende a separarte amorosamente. Cada quien tiene un camino. No puedes caminar el camino de los demás ni cargar mochilas. Es suficiente con nosotros. La tormenta nos recuerda canalizar nuestra energía. Caminatas acabo de ir a caminar. Me ayuda muchísimo. Me despeja físicamente. Me siento mejor. Es una forma de canalizar la energía de otra manera. Si se bloquea, podemos sentir emociones tensas. Malestar, resentimiento. Tiene que ver con toda esa energía que ha sido bloqueada. Continuamos en la onda encantada de Tresena Maya del Caminante del Cielo. Ven. Nos recuerda que estamos en un viaje interno, en una búsqueda personal. Diferentes maestros nos muestran parte del rompecabezas, pero el trabajo es personal. ¿Qué sientes adentrarte a lo desconocido sin garantías? Adelante, esta energía nos apoya. Vigilar, explorar, especialmente vigilar nuestro espacio interior, nuestra mente. La mente para la mayoría es el más grande desafío. Y realmente todos a diferentes grados puede ser el ego más activo o menos activo, pero de alguna manera nos cuesta. Y simplemente esos pensamientos, como la conciencia escucha, como si dos personas hablaran y evitar identificarnos tanto con el lado negativo. Que la mayoría escuchamos como lo negativo, ¿verdad? Y nos dejamos ir y es como tener a alguien ahí adentro, ¿verdad? Que te está guiando, pero siempre como de una manera más negativa. Así es, siempre buscando la falla, la falta, etc. El practicar arte nos ayuda, el salir, estar en el aire libre y todo, y ser conscientes. La mente no se trabaja con la mente, se trabaja con la conciencia. Siendo conscientes podemos cambiarlos. Los gatitos van bien, hasta ahorita, bendito sea todo. He podido tener más contacto con ellos para alimentarlos, acercarme. Se han llegado a dormir en mi regazo y ya es algo maravilloso, ¿verdad? Siento tanta gratitud. Y bueno, ya es el día 13. Tenemos 13 días desde que nacieron, desde que ingresaron a la tierra. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya es una herramienta maravillosa. Archivo, PDF y video. Si te interesa más información, visita factormaya.com. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al gran espíritu. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In la Kesh. Ka. Ayongulapu. Eramaya. Ema Rho. Uf. Of. Eramaya. Eramaya. Tampoco. Gracias por ver el video